bienvenidos a mi canal y gracias por darle play a este vídeo hoy te traigo un nuevo vídeo de cómo decorar una piñata de catrina los pasos son muy sencillos y te los muestro a continuación primero vamos a necesitar nuestro molde base que por aquí arribita en el link y en la cajita de descripción les voy a dejar cómo hice este modelo lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a cortar un círculo vamos a hacer a utilizar nuestro compás casero también les voy a dejar el interrelacionado cómo hacer un compás casero y vamos a hacerle un círculo extra a nuestro a nuestro círculo es el con el que vamos a formar nuestro sombrero vamos a hacer unos cortes como tipo asterisco esto va a ser para que entre en nuestra cabeza aquí va a hacer la elección de cada quien lo profundo que quieran lo alto que quieran su sombrero y lo grande que se lo quieran hacer a este asterisco que hemos hecho este tipo cruz que hemos hecho vamos a doblar las pestañitas vamos a hacer unas pestañas hacia adentro y las otras hacia afuera esto para poder sujetarlo a nuestro a nuestra cabeza vamos a ayudarnos ya sea con nuestra pistola de silicón o bien con unos unos pedacitos de cinta lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a tomar un unas hojas de papel de periódico pueden ser dos pueden ser tres y las vamos a hacer bolitas con esto vamos a formar la capa de nuestro sombrero lo siguiente que haremos va a ser empapelar ya que tenemos empapelado vamos a cuidar muy bien recuerden el empapelado de irle dando forma esto para que nos quede una superficie un poco más lisa vamos a empapelar tanto por arriba como por abajo enseguida yo a mi molde base lo blanco lo que llevan las partes blancas es donde voy a poner mi hoja de oficina o mi papel bond y lo siguiente que vamos a hacer es empapelar esta parte vamos a empapelar tanto el pecho como la cara la nuca porque en este caso mi catrina no lleva cabello no va a llevar cabello voy a empapelar los brazos voy a empapelar un poco de la espalda también y las manitas si para la parte en que usamos de nuestra cadera que usamos nuestro globo la quieren hacer en papel liso les sugiero les recomiendo que también utilicen papel blanco si no no va a haber necesidad el siguiente paso que haremos va a ser cubrir la superficie de la parte de abajo de nuestra catrina vamos a pegarle un pliego de papel china o puede ser papel crepe en este caso mi catrina y está decorada en papel china entonces lo que hice fue primero pegar la parte de abajo la base de abajo la parte de la base va va pegada primero de ahí necesito o quiero que se vea un efecto que va liso en la parte de enfrente y va a la parte de la falda hacia atrás entonces lo que hice primero fue marcar marcar que sección de mi vestido quiero en parte lisa para que hasta ahí llegue el la falda lo surcido y la parte en la otra aplicación que les voy a que les voy a enseñar entonces ya que tengo marcado lo que quiero hacerle lo primero que voy a hacer es cortar el pliego de papel china en tres partes ya que está cortado voy a agarrar y voy a aplicar la técnica es técnica de pisado voy a ir utilizando los los pliegos de papel voy a tratar de que el corte me dé en lo que he marcado y así voy a ir pegando la parte de la de la falda quiero invitarlos a que visiten mi página pinatas y más wasabi puntocom para esta parte yo utilicé un color claro un color claro un color claro y así voy a aplicar la color rosa pueden utilizar pueden hacer la mezcla la combinación que mejor les parezca entonces vamos a empezar a plisar en este caso yo decidí plisar tanto la falda como parte de lo que viene siendo el vientre y la y la cadera con la con la misma técnica de plisado entonces marqué desde la parte de mi cintura hacia la parte de hasta abajo después lo que hice fue con el pliego de papel china en este caso yo utilicé negro y lo utilicé del mismo lo utilicé totalmente lo utilicé completo no lo corte para pegarlo este igual voy a surcir voy a hacer el surcido ya que está surcido voy a pegar de la parte de enfrente hacia la parte de atrás no me no me va a alcanzar un pliego de papel así es que voy a plisar otro y para pegar voy a cuidar de hacer un doblez como si tratáramos de hacer una bastilla y voy a pegarlo tratando de ocultar el doblez o tratando de que se vea como doblez como si lo estuviéramos pegando doble pero en sí solamente vamos a hacer un doblez y vamos a pegar esto para que se nos vea un efecto que está más abultado la voy a trabajar igual que trabaje en la parte de abajo utilizando la y la parte de atrás la voy a hacer en holanes pero la voy a hacer en capas entonces para esto voy a medir voy a dividir mi pliego de papel china en tres ya que está dividido en tres y cortado lo voy a pensar y 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 Para continuar con la parte de atrás voy a dividir igual mi papel negro, en este caso porque yo quiero continuar la combinación negro con rosa, pero si ustedes escogieron otros colores pues, o ya es elección de ustedes, pero yo aquí lo voy a hacer, voy a poner una directo aquí en cuanto termina, la voy a poner en color, del color que estoy trabajando la parte de enfrente, pero le voy a hacer forma. Como si fuera algún encajito, o como hicimos nuestras banderitas de papel picado, de esta manera, ahora voy a descender y voy a pegar surcido en el papel picado. Blanca, alí, a malo, alí. enseguida vamos a pegar nuestro holand un poco más arriba si ustedes quieren dejar esta parte lisa lo único que pueden hacer es ir pegando su papel lo van a ir pegando en tiras para que se vayan acomodando así como si estuviéramos empapelando voy a pisar mi papel igual lo voy a ir pegando lo voy a ir acomodando de esta manera van a pisar su papel de esta manera que les alcance lo alto que hayan dejado su molde, su modelo vamos a cuidar primero que quede la parte esta de enfrente que es lo que vamos buscando dándole la vista, dándole ese efecto entonces vamos a pegarla doblo un poco pongo mi silicón en la parte que quiero hacerle forma a la forma que quiero darla y doblado lo pego de esta manera retiro el excedente para para pegar pero recuerden que plice entonces el plizado voy a tratar de irlo dando de esta forma hasta terminar de forrar voy a cortar esta parte de mi de mi catrina para tapar la parte de aquí lo que voy a hacer es que voy a cortar un cuadro de papel china este es aproximadamente un octavo de mi pliego lo voy a doblar y voy a hacer la misma forma la misma figura que hice aquí y la idea es que voy a cortar voy a tapar estas dos uniones con esta parte de aquí entonces aquí solamente la voy a pegar para que contraste al final se trata de que estos personajes van multicolor este paso pues ya se los he dicho en los otros videos solamente vamos a cortar la forma en este caso si se fijan nuestra catrina tiene lleva cintura la parte trasera se pega sencillita así nada más la vamos a pegar la vamos a forrar no se les olvide hacerlos sacados aquí de la manga vamos a hacerla de esta manera la parte de enfrente la parte de enfrente quiero continuar el plisado de la parte de abajo entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar mi papel y de la misma manera voy a ir plisando y voy a ir pegándolo igualito que como plisamos la parte de abajo y pegamos la parte de abajo vamos a pegar la parte de arriba para formar lo que es el corset un detalle aquí en la parte de su pecho entonces lo que voy a hacer es pegar un cuadrito de papel lila si recuerdan la vista que le pusimos en morado en la parte de abajo lo voy a pegar aquí dividí mi papel lo dividí para este hacerle la figura hacer la figura como un tipo corset pero con una aplicación en esta parte para pegar los solanes ya saben vamos a surcir como hemos venido pegando la falda voy a pegar primero mi color fuerte y encima voy a pegar un color el color claro yo en este